Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Winton Sánchez, quien ahora fue designado en la Dirección Provincial de Salud Pública en esta ciudad. Es un día muy especial, ya que estaré formalmente ya dejándole la rienda a la Dra. Rosso como la nueva directora de este centro. Y para mí significa un gran alivio, un gran peso que me quito de encima. No por los diferentes compañeros y compañeras que me acompañaron en el área de la parte laboral, sino por la responsabilidad que entrañaba. La juramentación de la Dra. Mercedes Doritza Rosso como la nueva directora del Hospital Regional Taiwán estuvo dirigida por el Dr. Héctor Guerrero, director regional de Salud Pública. Nosotros, como el equipo regional, como el director que estaba, aquí hay que estar de 8 a 4. Aquí hay que estar a las 12 de la noche. Un funcionario del sector salud no se puede acostar sin saber cómo está su hospital. Y van a cumplir que el pueblo de Azua lo tome en cuenta. Y si ustedes no lo hacen, que el pueblo de Azua, como es un pueblo soberano, un pueblo inteligente, un pueblo de gente progresista, que el pueblo también lo valore a ustedes. Así que si ustedes cumplen eso, que Dios se lo bendiga y que Dios y el pueblo de Azua se lo tome en cuenta. Lo juramos. Lo juramos. Luego de ser juramentada, la Dra. Doritza Rosso pidió a la población tener respeto en momento de acudir a la emergencia de este hospital, ya que debido a la falta de medicamentos y el mal servicio que ofrece este centro a la población azuana, los pacientes se molestan, faltándole el respeto a los médicos y enfermeras del mismo. Así como nosotros podemos cambiar nuestra cara, humanizar malos servicios, a ello asistir a una emergencia, deben tener la autoridad y la humildad de hablarle a un médico con respeto y con dignidad, porque también nosotros somos seres humanos y también entendemos el dolor a él. Desde Azua, John Rosso, Super Noticias. Gracias.